Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. ¡Qué bendición estar contigo un día más! Hoy se termina nuestro mes de octubre. Pero qué bendición ha sido poder gozarlo juntamente contigo. Hoy es un nuevo día, con nuevas metas. Nuevas oportunidades y nuevas bendiciones. ¡Un feliz día para ti! Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae como título ¡Nunca estamos solos! El texto bíblico lo encontramos en el libro de 2 Timoteo 4, 16-17 que nos dice En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumplieran la predicación y todas las naciones la oyeran. Así, fui librado de la boca del león. Siempre estaba en iglesia con una hermosa sonrisa. Su simpatía y amabilidad eran correspondidas por el resto de la hermandad que la consideraban una mujer cristiana y servicial. Cuando la visité en su hogar, dialogamos sobre diversos temas relacionados con familiares y amigos y al término de la visita le pregunté ¿Tienes algún pedido especial para que lo presente en oración? Ella hizo una pausa y luego, con la voz quebrada y lágrimas en sus ojos, me dijo Pastor, yo soy viuda y no tengo hijos. Hay momentos que realmente me siento muy sola y no quiero seguir así. Desde la muerte de mi esposo, hace ya varios años, no logro superar ese sentimiento de soledad y de que no tengo a nadie en el mundo. Mis sobrinos, hijos de mi hermano, muchas veces me visitan, pero solo por unos momentos. Luego se retiran, el silencio de esta casa me parece aterrador. Oré para que no me sienta así y Dios haga algo para que me pueda sentir acompañada. Yendo al relato de la creación del mundo, podemos ver que Dios nos creó como seres sociales. La formación de las familias y el aumento poblacional a nivel mundial era el plan divino antes de que entrara el pecado. Si bien la unión matrimonial y la procreación continuaron luego que Adán y Eva cayeron, la muerte comenzó con su obra destructora, destrozando hogares y dejando a miles en la soledad y la nostalgia. Y el apóstol Pablo no fue ajeno a ese sentimiento. Cuando enfrentó momentos durísimos por defender su fe ante reyes e emperadores, le confesó a Timoteo su sentimiento de soledad. Cuanto deseaba el gran apóstol tener a su lado una mano amiga o un hermano intercediendo en oración. Pero la triste realidad fue que enfrentó la corte de Nerón completamente solo. ¿Completamente solo? No, nunca estuvo solo. Aunque le faltaron la simpatía y el afecto humano, Jesús nunca lo abandonó. Su propio testimonio lo confirma cuando dijo, El Señor estuvo a mi lado. Sí, el Señor siempre está junto a sus hijos. Al comenzar con tus actividades de este día, recuerda que Jesús está contigo. Pueden faltarte cónyuge, hijos, familiares y amigos, pero ten la seguridad de que Jesús jamás te faltará. Así como lo prometió, Él estará contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima!